¡Hey! Primer día de clases y ahí están mis chicas, las estamos llevando a la escuela Y JJ no quiere ir, y JJ está super furioso, pero así comienza hoy nuestro vlog Mr. Alejandro está libre hoy, así que me va a acompañar en este vlog, no va a ser como el de ayer Así que acompáñalo ¿Qué creen chicas? Estoy haciendo compras para las comidas que vamos a estar haciendo Alejandro y yo Y él me va a acompañar hoy, estoy esperando a que venga, que está ahí perdiendo el tiempo Y tengo que comprar varios vegetales para unas comidas especiales que vamos a hacer yo Para empezar de lleno la dieta, a comer saludable, que a veces se nos olvida y estamos en la calle comiendo cuanta porquería Y no, ya eso terminó, por lo menos por unos días, a ver qué tal Vamos a ver si mejoramos nuestra alimentación como antes, porque antes comíamos mucho mejor y ahora comemos pura basura Así que acompáñalo En mi lunes libre, ya que el sábado, el sábado otra vez, todo el día tuve bajo el sol sin ver las maestras de las gafas que tuve puertas todo el día Porque tuve en el, en el, en el campo estrenando y hacen un par de cositas y estoy super mega cansado Super mega cansado, son, y luego sábado fue trabajando y domingo celebramos el cumpleaños hace mismo Porque ella cumplió su, preciados, no voy a decirle edad A mi nunca ya se que ella quiera decírselo, pero Ahm Celebraron el cumpleaños de ella ayer, no he dicho cuanto cumpliste Ay, eso no sabe que edad yo tengo Pues sí, ella cumplió cuarenta y un año ayer Y entonces Entonces eso lo celebramos, decimos algo chiquito, familiar y todo Decidiendo ¿Cuál de todas estas elegiremos? Mira, esto se inventa El es tan grande que se hace recién ¿Eso? Nutribar Nutbar Oh no Pero yo creo que esos tienen mucha azúcar 5 gramos nada más Oh, no, supiera Ah, pues entonces tiene azúcar natura ¿Y la de al lado no te gusta más? No La que tiene al lado ¿La tiene más? Sí ¿Cookies para los niños? Para los niños, sí, mami, ya de cuál Papi, para ti no Para los niños, dijiste No, para ti Así que voy a comprar una que no te guste ¿Esta? Me encantan esas Y son buenas y saludables también Sí, me imagino Principalmente con toda la azúcar No, es que tiene azúcar Eso es lo que has tenido De peanut butter Pasta de higo ¿A ti te gustan el peanut butter? También, sí No, a ti no te gustan el peanut butter Pues es las que sepan bien malas Mira, mami, estas saben terribles Sí, me imagino tus favoritas No, a ti no te gustan el Ya llegamos a casa y estamos haciendo las comidas de toda la semana Una nueva dieta que vamos a hacer Tenemos un rero Ya hemos empezado, ya tengo hambre Ya tiene hambre Pero ya aquí le tengo los desayunos, algunos almuerzos Estoy haciendo algunas cenas Y él ahí está preparando algunos snacks Y vegetales Y yo algunos otros Y ahora estoy haciendo unos camarones al vapor Pero él no come camarones A él le estoy haciendo pechuguitas y cosas así Y los snacks Y le voy a hacer algunos desayunos con este huevito líquido Y ya le hice unas avenitas y unas cosas así Ahí nos preparando Pero en el reguero de los bows y todas las cosas Esto está La cocina está tremenda Así que vamos a ver cómo va esto Adrián está durmiendo los nejes de la escuela Y mami mirándome Hola chicas, como pueden ver Aquel video no lo terminamos Porque tuvimos demasiadas cosas que hacer Y se nos fue el video Pero aquí empezamos otro vlog Y pues por eso se nos puse los dos juntitos Y miren quién no puede trabajar hoy Yo sí pude trabajar Me dejaron ir temprano Está quemadito, quemadito Como un camarón Y tengo como la marca de las gafas Que ustedes me han escuchado ya criticarlo como tres veces ya O cuatro veces por el Snapchat Y todo Trabajando Sí papi, grabarnos los dos Tenemos cosas que hacer hoy Tenemos un evento Los niños salen temprano Tengo que ir a la modista Y tengo que llevar a mami a hacerse las puñitas Y pues queremos que nos acompañen A pasar este vlog Y yo pues A hacer ejercicio A hacer ejercicio Aquí está mi comida Camarones Y vegetales Pero no me gustan las zanahorias Y entonces estoy como evadiendo todas las zanahorias Sí me gustan las zanahorias Pero no cocidas Así No sé por qué Porque yo me como Las zanahorias crudas Yo me como Los postres de zanahorias Pero así como que No me gustan Pero nada Aquí ando editando Me duele la cadera Y estoy cansada Pero no importa No importa No estoy nada cansada Fuerte 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 Ya dejé a mi mamá Haciéndose las uñas Y ahora estoy de camino A la modista A buscar unos trajes Uy se ve bien oscuro A buscar unos trajes Que necesito Para unos eventos Que tengo próximamente Y les mandé a Arreglar Aquí estamos de camino A un evento Que nos invitaron hoy Como les comenté más adelante Y Mr. Alejandro Me está guiando Me siento cómoda Que me voy a regresar Acompañada Porque Como me quedo un poco lejos Casi siempre tengo Que regresar solita So Hoy Mr. Alejandro Me va a acompañar De regreso Mi yaquecito por si acaso Pero no para usarlo allá Porque no creo que haga falta Si no a veces Para regresar a esa hora Hace mucho frío Y Alejandro no es De apagar el aire Muy enseguido Nunca tiene frío Y esta muñequita Si Entonces Tenemos El evento de hoy Entonces tenemos Unos sábados ¿Verdad? Si Tenemos otro sábado Espero que Todo salga bien Para nosotros Poder ir a los dos Eventos Que De verdad Este pasa rico Se pasa bien Y entonces Van a estar Algunas otras chicas Y Llevan a estar Selly Y Las muchachas Eso Así que Alejandro también Es amigo De ese Corillito De ese Grupito Pero que Ustedes vean Que esta misa Es vieja Ya Alejandro Ha janeado Con nosotros Ya Alejandro Ha salido Con las muchachas Y todo eso Y Hace tiempito Que no se ven Verdad Hace tiempito Ya que no se ven Y hoy Se van a ver Una vez Bye Llegamos Y hace frío No puedo creer Que en pleno verano Y hace frío Tengo mis pelitos Paraditos 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 So creo que me llevo esto Pero no se si Si lo ocupe Allá adentro Si allá adentro Este más calientito Pero hace frío Miren que lindo Está acá Estamos en Los Ángeles Y tengo frío Nada Llegamos Y mi rey Está allí Poniéndose su jacket Porque pues Así Hace frío Y creo que Cindy Ya llegó Y Brenda No sé todavía Así que ahí Nos vemos Hola Ya estamos aquí En el aviento Nos van a Vamos a tomar una foto Ahí ahora Y aquí están las chicas Y tenemos Hopper Bark Estamos dando Ahí al traguito Un poquito interesante Y Alejandro Está conmigo En el área de chicos Allá Pero Aquí vamos A retenar Tenemos el mismo color De uñas Uñas Y aquí vamos Y aquí vamos Y aquí vamos Hola Hola ¿Y qué te interesa la poeta que sale? Me la mandas A mí también Bueno Hasta aquí llegó este evento Y nos estamos despidiendo de las chicas Y me gustó ver a las Hanna Como les mostré Cuando me lo estaban haciendo Termino así Y Alejandro se hizo uno Muéstralo La cara de él lo dice todo No se puede ver No se puede ver Chicas Digan bye Bye La pasamos bonita Como quieran que sea En el paloteo Y la música estaba buena Pero ya cada quien Coge su caminito Estamos cruzando la avenida Que está súper larga Sí, me como una mayor Que tú das tres pasos Y ya cruzaste Y ya cruzaste No Y vamos a ir a comer Pero no sabemos De quién estamos antojados Ni qué vamos a comer Estamos en Downtown LA Y tengo mucho hambre Porque tenemos todo el día Sin comer Y allí no hay Prefiero pan express No voy a dónde comer Ya las chicas se fueron Y nos vemos el sábado Todas Y estamos ahí planificando Qué vamos a hacer Entre amiguitas Y nada Miren qué lindo Esto aquí Oh chicas Y casi no tengo batería Que también Si se murió la cámara Saben que fue sin querer Miren Por aquí está el museo De los Grammys Y entonces En vez de un paseo De las estrellas Hay un paseo de Grammys De las estrellas De las estrellas Salud